Con esta, con servicio, un nuevo concepto de tienda, que el cliente entre a la tienda y encuentre todo más a la mano. Entonces se trata, señorita, muchas gracias a todos, de verdad estamos muy contentos. Y pues ya, procedemos al corte de historia. Muchas gracias. Bueno, aquí nuestro gerente de operaciones y el gerente de la tienda hacen el tradicional corte de historia. Una, dos, tres. Soluciones propuestas cerca de ti.